Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas dos campeones. Les solicitamos la presencia de Brian Rocket Trujillo, décimo lugar. Ya vamos con la premiación. Brian Rocket Trujillo, décimo lugar. Bella postal. Por favor, décimo lugar. Esta es una hermosa postal de la mujer huapeña de aquí, de Tehuacán. Ya van a llamar a los lugares. Décimo lugar, nuestro amigo. Mi hermano Zamora. Mi hermano Zamora, noveno lugar. Noveno lugar. Jaime García. Jaime García. Jaime García. Miguel Ángel Delecentes. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos aquí en la gran premiación aquí en Santa María Coapan, Tehuacán, Puebla. Ya estamos aquí presentes ya. Por fin llegamos a la premiación. ¿Más allá de hoy el repano? Ah, llegaron de la mano. ¿Aquí están flores? Sí, Jesús, Iván Méndez. Sí, Jesús, Iván Méndez. Ellos son los locales. Páganse la premiación a todos los corredores locales aquí de Guapita la Bella. De ser cinco, ahora son diez. Hubo diez lugares para los chicos, los locales. Así es de que... ¿Quién fue el primero de la superviación, por favor? Brian Roque. Ya tiene que usar el tapón. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Iván, ¿qué están? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Y está? No, que nos van a volver a mencionar para que... Décimo. Brian Roque Trujillo. Décimo lugar. ¡Bravó! Germán Zamora Flores. Noveno lugar. ¡Vámonos! Octavo lugar para Jaime García. Jaime García Pacheco. Octavo lugar. Séptimo lugar, Miguel Ángel de los Santos. Séptimo lugar, Miguel Ángel de los Santos. Séptimo lugar, Miguel Ángel de los Santos. ¿Ahí está? Octavo. Octavo lugar. Sexto, Álvaro de los Santos. Álvaro de los Santos. Sexto, Álvaro de los Santos. Ah, sexto, sexto, perdón. Quinto lugar, Daniel Salvador Díaz. Quinto lugar, Daniel Salvador Díaz. Cuarto lugar, José Raúl Bretón. José Raúl Bretón, cuarto lugar. Tercer lugar, Arturo Flores. Arturo Flores, tercer... Ay, será mi hermano. Arturo Flores aquí, tercer lugar. Segundo lugar, Tristán Flores. Tristán Flores, segundo lugar. El primerísimo lugar para Jesús Iván Méndez. Jesús Iván Méndez, el gran campeón aquí de los locales, aquí en Santa María Coapan. Muchísimas felicidades. Bravo. Muchísimas felicidades a todos los grandes campeones aquí de esta gran carrera de Santa María Coapan. Todos ellos son ganadores locales. Solicitamos la presencia de Omar Ramírez. Omar Ramírez. Aquí ya tenemos a los grandes ganadores de la carrera elite de aquí de Santa. María Coapan, se me fue. Y Fabián Castillo. Puro Dicafrén aquí presente. Hoy sí. Puro Dicafrén. Y Arturo Flores también, eh. Hoy se colocaron el equipo Arturo Flores. Ahí están nuestros 10 primeros lugares en la categoría libre. Saludos, Pacheco Sala. Saluditos. Por ese gran sacrificio. Bravo. Bravo por todos los grandes participantes de aquí. Fabián Castillo. Brandi, matador, destroyer del equipo Arturo Flores. Omar Ramírez. Omar Ramírez, décimo lugar. Ahí está Omar. Omar Ramírez, décimo lugar de aquí, de esta gran carrera. Un aplauso. Ahí pegándose, pegándose con Javier Alvarado. No se dejaba Omar. Décimo lugar. Vámonos con el noveno lugar para Álvaro Fernández Cuelo. Álvaro Fernández Cuelo. Este es el ministro aquí de la región de Tehuacán. Octavo lugar, David Salinas. David Salinas. También ahí metiéndose con... En el pelotón, David Salinas. Felicidades. Séptimo lugar, José Manuel Arellanes. José Manuel Arellanes, del equipo Dica Frien. Felicidades. Presente. Sexto lugar, para Efraín Santos Moreno. Felicidades también, al revista allá de la región de San María Molotingo. Una y ya, seis, dos. Vamos con el quinto lugar, para Sebastián Rodas. Molina, Dica, Dica Frien presente. Felicidades, el aplauso también. El cuarto lugar, para Jacobo Ueli. Jacobo Ueli, cuarto lugar. Dica Frien. Cuarto lugar, allá de la región de Estandivo, Coachayotla. Una y ya. De Cholula. Tercer lugar, para Javier Alvarado. Bravo, del equipo Ardil Flowers. Segundo lugar, es un guerrerito jovencito que empieza a dar también por ahí. Tiene poco tiempo practicando el ciclismo. Ahí pegadito con Fabián Castillo. No lo dejaba, no lo dejaba, pero ya en el retorno. Con Fabián Castillo le puso la duración. Y ahí está. Randy Osorio, segundo lugar. Randy Osorio, bravo. Bravo, por Randy Osorio, del equipo Ardil Flowers. Fabián Castillo. Bravo, Fabián Castillo, del equipo Dica Frien, de Toxtepec, Puebla. Gran ganador del día de hoy, aquí en Santa María, Juapas. Pues muchísimas felicidades a todos, a todos. Y pues gracias por haber participado en esta gran carrera aquí, Santa María, Juapas 2022, aquí desde Tehuacán, Puebla. Muchísimas gracias a todos, todos los que nos acompañaron. Y pues arriba, los brazos de la gran victoria de esta gran carrera. Así es de que felicidades a todos, todos estos grandes caballones que participaron en esta gran, gran carrera. Así es de que pues, muchas gracias por habernos acompañado en esta nueva aventura aquí, en Tehuacán, Puebla. Y pues al rato vamos a ver en dónde vamos a estar, les transmitir a todos ustedes. Muchas gracias. Ah, no, faltan las metas intermedias. David Salinas, ¿dónde está David Salinas? David Salinas. ¿Dónde está David Salinas? ¿Se va a hacer tu reconocimiento? Meta intermedia. Ahí está David Salinas, le va a hacer la meta intermedia. Ahí está, felicidades. ¡Felicidades! No te vayas, no te vayas. Por ahí también, necesitamos ahí a Fabián Castillo, ganador de la meta de montaña. Fabián Castillo, también te vayas. Claro que sí, Javi Flores, puro Dicafrién. Hoy sí hicieron apto en el podio. Fabián Castillo también ganador de la meta de montaña. Para el privado de la revista local que se ponga a la meta es Jesús Iván. Jesús Iván Méndez. Un premio especial de mil pesos al local que atravesó la meta. Así es de que pues, él es local. Un premio especial para él. ¡Bravo! Muchas gracias a todos. Gracias, gracias por habernos acompañado en esta tardecita. Aquí en Santa María Guapa. A todos por venir a participar en esta gran carrera chiquita. ¡Buenos tardes! Es el edecán que se está atravesando aquí. Ya llegamos a un bonito retorno a su lugar de origen. Y que la pasen de lo mejor. ¡Buenos tardes! ¡Buenos tardes! Por eso no me contestaba. Ya está. Pues muchísimas gracias. Hoy mañana es siempre. Y hoy sí me están hablando. Dice, felicidades hermano Randy, el matador del grupo Ardir Flowers. Y ya, ahorita. Ya, ya, ya. Ya lo felicitamos. Con toda la actitud del mundo. Sí, sí, sí. Pienso mucho que Dios me lo bendiga. Gracias a este hermoso y bello lugar. Tepegi de Rodríguez. ¡Ah! Tepegi. ¡Ah, no, 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 no! Te parece por el calor, pero... Santa María Guapa. Santa María Guapa. Papita la Bella, como dice. Sí. Así es que gracias. Gracias a mi amigo Chilillo por habernos invitado. Gracias a Don Ardir Flower. Gracias a los amigos que nos dispararon una coca. Luego otra coca. Luego nos dispararon unos tacos. Y pues, un chingo de gracias, ¿no? Un chingo de gracias para todos ustedes. Y de ahí también les disparamos unos a los corredores, ¿verdad? Sí, claro. Pues, muchas gracias también a la campeona de esta gran carrera que se sacó la foto con usted, Ingrid. Sí, 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 una gran corredora. Así es de que, pues... Ya me voy porque ya el látigo empezó a venirse. Sí, ya. Ya el látigo ya venía. Ay, sí, no sé. Mejor no sé nada. Usted sabrá. Corto, la transmisión es un especial para ellos. Así es que va a haber una transmisión en vivo con los campeones de todo el mundo. Del CONADE, de MTD, que hoy estuvieron en Tecamachalco y ganaron segundo lugar en categoría elite y segundo es como la juvenil. Así es de que, pues, ahorita vamos, ellos nos van a decir más bien cómo están. ¿Sale, vale? Cortamos la transmisión y ahorita regresamos. Hasta la vista, tú, Lidlacos. ¡Gracias! ¡Gracias!